Bienvenidos, un aniversario más, y nada más, y nada menos que el famosísimo monstruo, esta noche, la presencia, del diablo de Toluca, esta noche, el que suena Mabalón. Jesús TV, solideros cumbia. La mañana nos atendió, que nos dio de comer, muchas gracias. Vamos a trabajar rápidamente, tenemos también el tiempo encima, ya que aquí el compañero nos hizo el favor de trabajar porque estábamos... Nos faltó personal y tuvimos que hacer algunas cositas, así que estábamos con gronzos y nos fuimos a dar una manita de gato. Así que señores, vámonos a la presentación. En tres, dos, uno, y le queremos informar a la banda que esta presentación va a ser una presentación normal, en el segundo set es donde nos vamos a alucinar y nos vamos a alocar. Señores y señores, iniciamos hoy con ustedes, tres, dos, uno, la presentación en honor a Florencio. Iniciamos. Iniciamos. Oye, carnal, ven, te vamos a ver unas bocinas, para ver si algún día tenemos un sonido. Iniciamos. Orale, hermano, está bien, si ese es tu sueño, entonces ese será nuestro sueño. Sí, porque algún día tendremos un sonido grande. Una paloma sobre una rama, abre su pico para cantar. Una paloma sobre una rama, abre su pico para cantar. Aquí sucede. ¡Aquí sucede! ¡Aquí sucede! ¡Solideros cumbia! En el año 2001 En el año 2001 Se da inicio a un concepto único Que tendría diferentes cambios con el tiempo Que hasta el día de hoy será y seguirá siendo Como sonido El poblano El poblano Vanguardia e innovación Profesionalismo es lo que hemos construido a lo largo de estos años Simple y sencillamente Sonido El poblano Bienvenidos Hoy le daremos whats a tu vida Con un espectáculo Y originalidad Que ya nos ha caracterizado Sonido El poblano El poblano El sabor de los nemos Te damos la mejor de las bienvenidas Donde formarás Y serás parte importante De este concepto Yo solo quiero esta vez Que decidas hablar con la verdad Seas transparente El señor Guillermo López Y su hijo Guillo Todo el staff técnico Te da la bienvenida Al mundo mágico Del poblano El que suena mamalón El poblano Contemple y disfruta De una producción La cual está diseñada Para que disfrutes De este espectáculo único Cinco Cuatro Tres Dos Uno Bienvenidos Dirección General Memo López ¡Ay, güey! Señoras y señores Señoras y señores La Habana Que viene a suerte Arriba la mano ¿Dónde está La Habana Que le gusta el chichiflí? ¡Arriba! 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 ¡Ánimo! Señoras y señores En esta ocasión Vamos a comenzar Con ustedes La Habana Que nos está acompañando Dice para el famoso Juan Para el famoso Chumuelo Y se tatuaron De Timbal En la mano ¡Ay, perros! Para la hermosa organización Los niños 54 La Habana es el FN Para el famoso Adán Pancho Ana Para el famoso Rafita Y toda la banda Que nos acompaña Las gorritas, gorritas Alucinación Para la famosa El que nos manda una salud Para la famosa Bania Londrita Para la famosa Blanquita Money Mari Laurita Le queremos también Mandar un saludo Para publicidades Para el Jandrito La gente es de Huaca Para el famosísimo Moneteca Neto, 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 neto Bueno, nos acompaña el famoso El famoso neto, 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 neto Bueno, pues amigos En esta ocasión Nos da mucho gusto Estar con toda la banda Que nos acompaña Y bueno, pues amigos Vamos a comenzar Normal este set Gracias por ver el video